Los artistas urbanos siguen presumiendo sus bienes en las redes sociales, como es el caso de este artista que prácticamente todo lo que compra lo sube. Y por otro lado, las primeras apariciones de un ex pelotero de grandes ligas dominicano, quien después de un atentado no había salido en las cámaras, pero ya por fin pudimos ver de que estaba bien. Bienvenidos a todos, yo soy Andy Show HD. Si aún no te has suscrito a mi canal, te pido que te suscribas, actives la campanita que sale al ladito de suscribir y me sigas en mis redes sociales, Andy Show HD. Ahora vámonos directo a lo que ustedes vinieron a enterarse. Como ya vieron en el título, les hablaré del ex pelotero David Ortiz. Todo el mundo se enteró de la lamentable noticia que le pasó en República Dominicana. Pues en el mismo lugar donde se encontraba David Ortiz, también se encontraba compartiendo con él el comunicador Joel López, quien también fue afectado en una pierna por el mismo disparo. Este es Joel López la noche del atentado. Pues gracias a Dios, a Joel López solamente le afectó en una pierna y no más de ahí. Pues en esta ocasión, Joel López contrajo matrimonio con su ya esposa Lisa Blanco, quienes hicieron una hermosa presentación y quiero aprovechar para felicitarlos a ambos y que ese amor dure para siempre. Quien también aprovechó para felicitarlos y para salir en una cámara después de tanto tiempo, fue el ex pelotero David Ortiz, quien aprovechó para mandarles este mensaje. Veamos. Como podemos ver, gracias a Dios, David Ortiz ya está estable y lo bueno de este caso es que al parecer él no le guarda rencor a su querida República Dominicana, ya que dice ahí que le hubiese encantado estar ahí en ese momento. Quiere decir que a pesar de lo que le pasó a David Ortiz, este muchacho sigue queriendo a su República Dominicana de la misma manera. David Ortiz, mi hermano, si llegas a ver este video, me alegra que estés fuera de peligro y que todo en tu vida esté continuando de la mejor manera. Tú que estás viendo este video, quiero que también aproveches para dejarle un comentario aquí debajo a David Ortiz en su apoyo y para que Dios continúe dándole la salud. La segunda noticia del día de hoy sí que está dura ya que se habla de esto, de la lana, lo que quita el dolor, lo que quita todo. Pues este artista que vengo a hablarles se ha dado la tarea también de que compra un cacaíto y ese cacaíto lo sube en las redes sociales no sé con qué fin. Pero bueno, en esta ocasión le hizo un regalo a su novia sumamente costoso. Les hablo de Anuel AA. Anuel AA, quien acaba de cumplir su primer año junto al artista Karol G, aprovechó su aniversario para darle una tremenda sorpresa llenándole los cuartos de un apartamento lleno de flores y de regalos por aquí y de regalos por allí para demostrar que él es duro. Yo soy duro. Yo soy duro. También él se subió a sus redes uno de los regalitos que le hizo a su amada de nada más y nada menos que un reloj Richard Miller. Señores, ustedes saben lo que cuesta un reloj Richard Miller. Eso es un billete. Veamos este video. Este Richard Miller es el carácter que le regalé de aniversario. No lo pasamos, 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 no lo pasamos. De mi corazón le quise regalar la voz a mi esposo. De la única reggaetonera que tiene Richard Miller. Lo peculiar de este video es que todo el mundo dice que Anuel AA es el único que está enamorado de Karol G, que Karol G no se le nota, que siempre desde un principio fue Anuel quien estaba ahí, ahí, ahí. Y no sé si tengas razón porque estuve buscando hasta en el Instagram de 9.11 y no encontré un regalo de parte de Karol G para Anuel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no le regaló nada? Uno se ríe para la verdad. O cuando tuviera a ver, sí le hizo su regalito, pero no es como él que quiere presumir las cosas en las redes sociales y no subió nada. Veamos la segunda parte. Ahí pudieron observar ustedes este regalito porque le vamos a llamar regalito porque para ellos es un regalito, aunque para mí sea un regalazo. Me alegro por ambos que hayan llegado a su primer año de aniversario y de qué manera, miren qué relojito le regalaron a Karol G. Señores, este reloj cuesta lo que ustedes no se imaginan. Si ustedes quieren, vayan a Google y pongan el reloj Richard Miller. Van a ver muchísimo ahí con muchísimo precio. Cuando tuviera a ver, no se equivoquen porque cuando vienes a ver, te sale ahí Richard Miller Villacón. De esos que venden ahí en Villacón, no son esos. Me río ahora o lo dejamos por la noche. Ahora, volviendo al tema de lo que dicen los fanáticos de que Anuel está más enamorado de Karol G que Karol G de él. ¿Crees tú que esto es cierto? ¿Que él es el que está babiando? ¿Que él es el que está dando pena? ¿Que él es el que más muestra en esta relación? ¿O crees tú que no, que ellos se aman a ambos? Lo que pasa es que Karol G no es la que sube nada a las redes sociales. Si tienes esa respuesta, me gustaría que me lo dejaras por aquí debajo para yo saber tu opinión. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este video, por favor suscríbete, dale like, activa la campanita, pana. Porque así si tú activas la campanita, a ti te va a llegar la notificación de cuando yo suba un video. ¿Tú me entiendes? Entonces, activala y sígueme en mis redes. Si tú quieres un saludo, es sumamente importante. Solamente tienes que dejarlo por aquí debajo y yo con gusto te saludo. Y como siempre, aquí van mis tres saluditos. Saluditos para Karla Gabriela Prisma. Eres excelente, Andy Show HD. No, estás equivocada. Excelente eres tú que me sigues. Un abrazo. También saluditos para Roberto Frías RD. Salúdame Andy, please. Te sigo en Instagram. Muy buena elección. Le pido a todo aquel que vaya y me siga en Instagram, Andy Show HD. Y por último, para Angel Creos. Andy, soy siempre activo con tus videos. Quédate con la barba blanca, está dura. Mi saludito. Saludos, mi hermano. Un abrazo. Este video fue hecho con la finalidad de informar de una forma divertida. No todo lo que se dice en este video es 100% cierto. No somos responsables de lo que usted puede entender. Esperamos, nadie salga ofendido.